¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Hacemos lo que hacemos? Miramos pero no vemos Es antinatural esta mentira virtual Que te va poniendo viejo Y solo sos un pendejo Así funciona el sistema actual Que del corazón dale nena vos decime Te lo aprietan, te lo oprimen Con la única razón de contrarrelo en un melón Que jugo así redondito en la tierra plantadito Sin ración ni protesta Pero yo te digo esta Aunque sea por un ratito Basta Sácamela un poquito Te digo y te repito Basta Sácamela un poquito Están cocinando la suerte de todos Nos hacemos la del bono Nos hacemos la del bono Nos quedamos mirando Seguimos laburando Alimentando el capital La gente del manual Si me da vino rosado Yo me olvido del pasado Aunque sea por un ratito Basta 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 Sácamela un poquito Te digo y te repito Basta Basta Sácamela un poquito Sácamela un poquito Sácamela un poquito Y basta Sácamela un poquito Basta Basta Sácamela un poquito Te digo y te repito Basta Sácamela ¡Suscríbete al canal!